Hay un lugar en el planeta que tiene la atmósfera más pura, encerrada entre hielos. Un lugar donde la luz dibuja las montañas entre blancos, azules y plomizos. Un enorme desierto helado, el más frío, seco y ventoso conocido. Un lugar donde no se pone el sol o donde no llega a salir. No tiene población, apenas tiene vegetación, casi no tiene fauna. La atmósfera, inhóspita e inaccesible, pero mágica y sorprendente, emerge la Antártida. Un lugar para rastrear entre hielos los orígenes de nuestro planeta. Un lugar para rastrear entre hielos los orígenes de nuestro planeta. Un lugar para rastrear entre hielos los orígenes. Un lugar para rastrear entre hielos los orígenes. Gracias.